Música 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 que no les pertenece porque no está cerca de ellos, es para otra gente no para mí entonces, porque el arte ¿cómo nos puede servir para el desarrollo sostenible? pues puede evitar que estemos grupos que solo nos vengan a participar de hechos malos por ejemplo, aquí en Guatemala existen las malas claro, bueno, yo soy mexicana estudié un máster en estudios ciberamericanos, una metodología para el contacto en la Universidad de Heidelberg y mi tema de investigación son estudios culturales y estudios de la vejez entonces, bueno, quizá claro que podría pensar algunas ideas que puedan relacionarse sobre cultura y vejez en muchos aspectos, por ejemplo un tema que me interesa mucho es que sucede cuando suceden desastres naturales con los adultos mayores pero bueno también analizo estereotipos en películas estereotipos bueno, desde la teoría postcolonial, etcétera pero bueno claro, me encantaría por ahí pensar alguna alguna idea que pueda ser que pueda ser señor por ahí General Iberoamericana, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Ciencia, la Educación y la Cultura. Asimismo, quiero dar la bienvenida a los representantes de las instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y representantes de las comunidades académicas, artísticas y culturales de la región que hoy nos acompañan en este interesante espacio de diálogo y de reflexión. La conferencia magistral, la realidad y el deseo, el impacto económico de la cultura y la búsqueda de nuevos esquemas de asociación entre el sector público, el privado y el social, serán un espacio de análisis sobre la dimensión económica de la cultura y de los esquemas de cooperación que desde la región debemos impulsar, como lo son los mecanismos de alianzas público-privadas para financiar las industrias culturales y creativas, las estrategias fiscales para potenciar el crecimiento y el fortalecimiento del tejido cultural y la protección laboral de nuestros creadores y gestores culturales. No cabe duda que la cooperación internacional y especialmente la cooperación multiactor brindan oportunidades de aunar esfuerzos y unir distintos agentes con el propósito de intercambiar experiencias, buenas prácticas, generar procesos colaborativos, solidarios que permitan potencializar los esfuerzos y las iniciativas nacionales. Son asimismo herramientas para generar diálogos constructivos e identificar acciones innovadoras que conlleven a producir impactos positivos en el sector cultura en toda la región. Por esta razón, quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a seguir fortaleciendo los procesos de corresponsabilidad para que de manera colectiva sigamos trazando el camino para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Inclementar mancomunadamente las acciones para orientar los esfuerzos técnicos, financieros y tecnológicos impulsarán el propósito de construir sociedades más justas y sostenibles. Finalmente, quiero desearles éxito en esta conferencia, al igual que en las jornadas de trabajo que componen este VII Congreso Iberoamericano y auguro conclusiones valiosas para robustecer la agenda cultural de nuestros países. Sin más preámbulos, le doy la palabra a George Yudis, profesor titular de Estudios Latinoamericanos del Departamento de Lenguas y Culturas Modernas de la Universidad de Miami y hasta hace poco director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe en la Universidad de Nueva York. Se especializa en la investigación de los usos económicos y sociales de la cultura desde la renovación urbana en las ciudades creativas a la reducción de la delincuencia y la violencia mediante programas culturales. Profesor, tiene usted la palabra. Buenas tardes, amigos. Me da mucho placer compartir con ustedes en el VII Congreso Iberoamericano de Cultura en México. Mi ponencia se titula Cultura y Desarrollo, el deseo y la realidad. Desde mediados de mayo, he participado como ponente o interlocutor en 20 webinarios y he presenciado otros 40 o 50, casi todos, de gestión y política cultural para mantenerme al tanto de lo que se está pensando respecto de la situación de la cultura en este periodo de crisis y confinamiento debido a la pandemia y cómo debe prepararse uno para la pospandemia. Una de las primeras observaciones que suele hacerse en estos webinarios es que, primero, en este periodo de confinamiento, la cultura ha hecho posible que sobrevivamos la angustia y el aburrimiento. Comentaré esta primera constatación luego, pero cabe mencionar las otras observaciones. Los gobiernos deben invertir en las artes e industrias culturales para que no sucumban, además de incluir a los artistas y trabajadores culturales en los fondos de asistencia para la sociedad en general y deben legislarse apoyos específicos para el sector como la Ley de Auxilio Emergencial en Brasil. Tres, las instituciones y los artistas tienen que prepararse ahora para la nueva normalidad venidera, sin duda, un mundo aún más digital. Cuatro, hay que incluir a los artistas y trabajadores culturales en los fondos de asistencia para la sociedad en general. Disculpen, ya leí eso. El arte y la cultura, cuatro, son esenciales para la vida y la sostenibilidad social y, por tanto, deben figurar como contribuyentes a los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030, estatuida por las Naciones Unidas. Y cinco, algunos comentaristas reconocen la desigualdad del sector y opinan que debe haber una reforma extensa de la institucionalidad y de lo que se considera como cultura. No puede haber business as usual. Volviendo a la constatación de que la cultura ha hecho posible que sobrevivamos la angustia y el aburrimiento, hay que hacer varias preguntas. En primer lugar, ¿cuál cultura? ¿Y a quién se refiere ese nosotros? Casi todos los webinaristas que han hecho una versión de esta frase se han referido a películas, conciertos, visitas virtuales a museos, novelas, etc. Supongo que casi todos nosotros, los webinaristas, hemos completado el bachillerato, la licenciatura y muchos la maestría o el doctorado. Y además tenemos formación en el estudio o la práctica de las artes. Yo me formé en artes visuales y letras. Un informe del BID del mes pasado constató que si bien la matrícula universitaria se había duplicado a más del 50% de la población en edad universitaria en América Latina y el Caribe desde el año 2000, ahora millones han abandonado la facultad, cifra que exacerba de hecho el hecho de que la mitad de los universitarios no terminaba los estudios antes de la pandemia. Desde luego, la mitad de la población latinoamericana no tiene título universitario. La población en edad universitaria será más o menos de un 11,5% de la población general. La sinfónica. Perdón. Según la OMS. Y de esos, los que abandonan los estudios ahora no disponen de los ingresos para pagar el tiempo de banda ancha necesario para seguir los cursos online ni en el celular. No podemos olvidar que hoy en día la conexión a internet es absolutamente necesaria. No solo para el estudio, sino para los negocios y desde luego para el consumo cultural. Muchos hemos reclamado que debe considerarse un derecho humano y que los gobiernos deberían invertir para que a través de la conectividad se aseguren otros derechos, como educación y salud. ¿Y qué podemos decir de los vendedores ambulantes, las comunidades agrícolas, los que trabajan en servicios de baja calificación? ¿Tendrán ellos la misma cultura de que muchos de nosotros, los expertos? Hice un breve ejercicio no científico para tener una idea de qué se consume en línea. Ya que los que hemos declarado que sobrevivimos porque escuchamos conciertos, asistimos a exposiciones virtuales, vemos películas y leemos novelas, busqué oferta en línea, tomé una pieza de música emblemática, el huapango de Moncayo interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de México el 14 de julio de este año. Como se ve en la lámina, en los tres meses desde que se colgó en YouTube, el concierto ha tenido 25.943 reproducciones, eso en un país de 129 millones, un porcentaje de 0,02% de asistentes o una reproducción para cada 5.000 habitantes de México. Y si quisiéramos computar lo que correspondería en regalías al dueño de los derechos de este video, eso correspondería a 17 dólares con 90 centavos. Ahora, miremos cuántas reproducciones ha tenido el YouTuber más popular de México. Tengo algo urgente que confesarles. ¡Estamos de fiesta! En Badabun acabamos de llegar a los 100 millones de seguidores y tenemos cientos de premios. Badabun tiene 100 millones de seguidores en tres redes sociales, 43,4 millones solo en Facebook, con 800 millones de reproducciones por mes en su canal, lo cual equivale a 552 mil dólares estadounidenses por ingresos, de ingresos por mes. Y desde su inicio, hace seis años, el canal ha tenido 16 mil millones, perdón, 16 mil millones de reproducciones, con ingresos de 11 millones 40 mil dólares en esos seis años. ¿Cuántos de nosotros, los expertos, somos seguidores de Badabun? Entonces, el punto es, ¿qué es lo que la gente está mirando? Como dicen los expertos, nos salvamos en la pandemia porque estamos viendo conciertos, exposiciones virtuales, en museos, leyendo novelas, etc. Y, para no quedarnos solo en México, la transmisión de Aida en el Teatro Colón, el 22 de mayo, tuvo un número parecido al de los asistentes virtuales al Huapango de Moncayo, con 23 mil 455 reproducciones en un país de 45 millones. La coreografía de flamenco en el Museo del Prado tuvo 67 mil 648 reproducciones en un país de 47 millones. La exposición de películas Dada en el Museo de Arte Moderno el 20 de agosto, en Nueva York, tuvo 7 mil 400 reproducciones en un país de 331 millones. La exposición Cómo Teófili Gautier inventó a Delacroix, a fines de febrero, en el Museo del Louvre, tuvo 12 mil 544 reproducciones en un país de 65 millones. Podría seguir, por ejemplo, comparando las reproducciones de los youtubers más populares en cada país, con reproducciones de exposiciones artísticas o películas nacionales, pero me parece que no hace falta machacar más este punto. En verdad, todos sabemos que hay una enorme diversidad de valores, preferencias y gustos culturales, y lo que está en juego es la posibilidad de que todos puedan satisfacer sus deseos y necesidades culturales. Eso sería desarrollo. Lo que acabo de mostrar es solo una provocación para que estemos más conscientes de que cuando hablamos de lo que se hace durante el confinamiento, no tendamos a asimilar a los otros a nuestros propios hábitos. La pregunta, pues, es si el creciente uso de Internet y las redes sociales contribuye a satisfacer nuestras necesidades culturales y cómo lo hace. La pregunta es tanto más importante en cuanto a América Latina, exceptuando Cuba, tiene la tasa mundial más alta del uso de los medios sociales. Y México, el séptimo, es el séptimo en el mundo y segundo en América Latina, con 92% de usuarios de medios sociales del total de usuarios de Internet. No obstante, hay que tener en cuenta que los usuarios de medios sociales solo son un subconjunto del total de los que tienen acceso a Internet, que es un 68% de la población latinoamericana, lo cual deja a un 32% sin acceso. Y el uso de las redes sociales cae a 65,5% de la población, y en México al 69%. Por tanto, una primera respuesta a la pregunta si Internet y las redes sociales satisfacen las necesidades de la población, sería no, porque queda fuera la tercera parte. De ahí que la primera conclusión es que los estados, en colaboración con las empresas de telecomunicaciones, tendrían que proporcionar la conectividad para que todos tengan acceso a sus derechos ciudadanos, entre ellos los culturales, pero también de educación, empleo, salud y otros. Sabemos que el acceso a Internet y las redes sociales ha crecido durante la pandemia, pero a la misma vez se han desplomado no solo los ingresos de la cultura en vivo, sino de la TV tradicional y el cine, la publicidad y los medios tradicionales, los periódicos y revistas. Los rubros de mayor crecimiento serán, ahora, este año, el año que viene, realidad virtual, el video over the top, es decir, en el televisor, ¿no? La entrada de video por cable, videojuegos, e-deportes, la publicidad en Internet y fuera del lugar, del hogar, música, radio y podcast, servicios business to business, y en menor medida libros. Los promotores de las industrias creativas en América Latina, entre ellos el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, señalan que la industria del videojuego es una oportunidad, ya que con la realidad virtual y la inteligencia artificial, constituye el rubro de mayor posibilidad de crecimiento económico en el aspecto más tecnológico del abigarrado sector que llamamos de arte, escultura e industrias creativas. Como señala el informe del BID, en América Latina hay 397 millones de jugadores y de los 165 mil millones que movimenta la industria globalmente, la región cuenta con una cuota de 3% o 5 mil millones, lo cual indica que hay espacio para crecer si se crea la infraestructura empresarial y tecnológica que permita desarrollar la producción necesaria para competir en los mercados internacionales. Desde el lado sociocultural, el informe señala beneficios y desventajas. Los beneficios serían el desarrollo de habilidades sociales, motoras y digitales, curiosidad de creatividad, el estímulo para resolver problemas, el requerimiento de la perseverancia y la inculcación de una capacidad ejecutiva. Del lado negativo, se señala la provocación de violencia, agresividad, adicción, normalización del sexismo, la facilitación del aislamiento social y la depresión. Y se podría añadir el racismo, que abunda en los videojuegos. Habría que ver si el juego en línea es capaz de generar los lazos de sociabilidad que caracterizan actividades culturales presenciales, de contacto y participación, como los que se han logrado en ciertos emprendimientos de música que son más que la sola producción de música. Aquí estoy, entonces, estoy haciendo una comparación de videojuegos con ciertos tipos de actividades que generan sociabilidad a través de sus contactos presenciales. Por ejemplo, en la maquinita en Santiago de Chile, iniciativa que se creó en torno de la banda Juana Fe, se generan articulaciones y lazos de afecto entre músicos, productores, diseñadores, investigadores, cocineros, sesiones de jam con otros músicos y hasta programas de televisión donde se muestra cómo se va creando sociabilidad. Es decir, el emprendimiento musical es mucho más que la música. Es, digamos, la creación de un canto de cultivo sociable. Y esos lazos trascienden la escena circuncripta al local, pues al partir de los lazos y las redes se relacionan con vecinos y las necesidades de la comunidad. La cultura para la maquinita es solidaridad. ¿Cómo se podría lograr este tipo de comunidad en algo que se hace en la individualidad, si bien con otros en línea? Se necesitarían no solo políticas de infraestructura, como las que ya se mencionaron, sino también normas para la producción de juegos que no tengan los inconvenientes señalados. Dicho esto, vemos que el subsector tecnológico de artes, cultura e industrias creativas se presta para entender cómo se entrelaza con otros sectores, como serían la educación, el emprendimiento, la salud, la ética y hasta la gastronomía y el medio ambiente. Es decir, se tiene que rediseñar la relación no solo de cada uno de los sectores, sino su imbricamiento. Y esto es algo que ningún país latinoamericano ha logrado y probablemente ningún país en el mundo a partir de políticas culturales, pues la estructura de la gobernanza es uno de los problemas principales. No es solución fácil porque, como ha dicho Alphonse Martínez, la relación entre el sistema cultural y el ecosistema más amplio que incluiría economía, medio ambiente, urbanismo, tecnología, turismo, salud, etcétera, es complejo y habría que afianzar las articulaciones. El fundamento para el abordaje de los derechos culturales en el trabajo de Alphonse es el derecho a participar en la vida cultural propuesta en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en el 66. No voy a entrar en los detalles de todos los pactos, convenciones y declaraciones de la ONU y otros organismos multilaterales que Alphonse sintetiza en varios escritos y presentaciones. Lo clave para mí es su visión del sistema cultural como algo que se entrelaza con lo que se ha burocratizado y disciplinarmente designado como otros sectores. en ese sentido la vida cultural rebasa al sector cultural o lo que hoy llamamos abigarrada y desigualmente artes, cultura e industrias creativas en el cual cada vez más se da prioridad a la industria porque está mejor posicionada para generar plusvalía económica pero no necesariamente otros beneficios como los ya mencionados. Con otro lenguaje Silvi Durán ha establecido una analogía con la intersistemicidad del medio ambiente. Habla del bosque primario de la creatividad y la gobernanza. Eso sería pongamos el ecosistema y podríamos también hablar con otro lenguaje de la creación y reacreación de comunes o como se dice desde una perspectiva descolonial en el despliegue del suma causai o buen vivir. Podríamos usar un lenguaje no economista y no hablar de capital cultural o de plusvalía sino de buen vivir. Otro punto importante que menciona Alfonso es que la vida cultural rebasa las políticas culturales sobre todo las nacionales porque no están al tanto de los cambios que se dan en la vida cultural como el de las nuevas tecnologías o la pandemia que estamos experimentando ahora. Creo que todos estamos de acuerdo que a pesar de que ya sabíamos que la institucionalidad del Estado moderno estaba ya cadupo la pandemia nos ha urgido a ver cómo se podría cambiar. Alfonso habla de reprogramar y hasta de eliminar la institucionalidad que no sirve. Esta ha sido justamente mi preocupación desde hace algunos años y no solo yo. El destacado gestor vasco Roberto Gómez de la Iglesia ha promovido el diseño de políticas transversales que se centren en los valores puesto que cito la cultura tiene que ver con la capacidad de modificar la percepción del concepto de valor y trabajar en la transformación de los valores y eso es también trabajar en la transformación de la economía. Final de cita. Este deseo que tenemos muchos de transformar o reinventar el sector requiere llegar a la opinión pública en general. En su libro Cultura y Desarrollo Sostenible publicado este año Alfonso nos explica por qué a pesar de los esfuerzos de parte de muchos defensores la dimensión cultural no fue incorporada como un objetivo de desarrollo sostenible específico en la Agenda 2030 pueden consultar el libro pero yo quisiera destacar otra razón que no menciona Alfonso y es el grueso de la ciudadanía no conoce los argumentos y ni entiende lo que nosotros los expertos entendemos por cultura. Así la ciudad podría referirme a un experimento que se usa en Uruguay se hizo en Uruguay en la Universidad de la República encuesta sobre las necesidades básicas de cultura y en una primera tentativa cuando hablaron de cultura un gran porcentaje de la población decíamos nosotros no consumimos cultura porque no entendían lo mismo que los encuestadores entonces tuvieron que rehacer las preguntas a partir de qué es lo que los encuestados mismos hacen en su tiempo qué es lo que hacen en su vida entendida como vida cultural así la ciudadanía sin tener los mismos argumentos que los expertos no genera movimientos de apoyo en qué momento la gente se tira a la calle a defender la incorporación de la cultura como dimensión de desarrollo sostenible como si lo han hecho para proteger ríos acuíferos y bosques de la contaminación y el desarrollo infraestructural no sostenible es decir si comparamos medio ambiente con cultura vemos que hay una gran concientización acerca del medio ambiente pero no igual respecto a la cultura y por lo tanto no hay esos movimientos de apoyo no desde expertos sino desde la ciudadanía vienen al caso las preguntas que se hacen el gestor catalán Ángel Mest y sus colegas de por qué los ciudadanos no defienden las instituciones culturales como hicieron los vecinos a un McDonald's en Marsella que se había convertido en un lugar de reunión y actividad comunitaria se trata del caso de un trabajador de McDonald's en Marsella que amenazó con inmolarse si la empresa no detenía su decisión de cerrar el restaurante y mantener a los 77 empleados con su trabajo además de proporcionar empleo este McDonald's se había convertido en un centro social del municipio un lugar de encuentro y convivencia en un barrio descuidado por la administración era el único lugar seguro donde no se comerciaba con drogas la simple pregunta planteada por los gestores culturales reunidos en el debate queremos sonreír es estarían dispuestos estos vecinos a sacrificarse por un centro cultural o por digamos el centro de bellas artes y se elaboró la pregunta de la siguiente manera ¿qué hace que una instalación diseñada a partir de los criterios de administración o de los preceptos contemporáneos más rabiosos de la teoría de la gestión cultural sea incapaz de estructurar el tejido local y en cambio un espacio aparentemente ajeno a cualquier patrón de dinámica es capaz de construir y promover la comunidad por sí misma ¿cuáles son las dinámicas? relaciones participaciones herramientas intereses aprendizajes intercambios y afectos que conforman esta sólida red de convivencia en torno a un impersonal y hasta aburrido McDonald's ¿qué estamos descuidando y por qué deberíamos como profesionales de la cultura tenerlo en cuenta para promover no sólo los enfoques culturales sino sobre todo la posibilidad de desencadenar procesos que activen el entorno local y empoderen a los ciudadanos ¿no es colaborar en el empoderamiento de los ciudadanos una forma de desarrollo o mejor de buen vivir? ya antes de la pandemia me había propuesto responder a esta pregunta en otras investigaciones he reflexionado sobre el papel de las instituciones y su involucramiento en el problema que plantean maestras y colegas una definición del concepto de institución es un complejo de posiciones valores competencias repertorios papeles y normas alojados en determinados tipos de estructuras sociales que organizan patrones relativamente estables de actividad humana con respecto a problemas fundamentales en la producción de recursos sostenibles de la vida en la reproducción de individuos y en la sustentación de estructuras sociales viables dentro de un determinado ambiente en resumidas cuentas si bien las instituciones son necesarias para resolver problemas y reproducir valores sociales a su vez son inerciales al cambio en la toma de posesión de la cátedra Olavo Satubel en la Universidad de San Paulo dedicada a repensar las instituciones la semana pasada Néstor García Canclini dijo si bien las instituciones reproducen la sociedad lo duradero la regularidad los movimientos sociales por contraste son efímeros y los dispositivos digitales también son efímeros y reemplazables el mundo digital promueve la innovación la intermitencia de comportamientos la desmaterialización de la cultura propende a que plataformas se alejen de la lógica reproductiva de las instituciones entonces vemos que ya antes de la pandemia teníamos una gran necesidad de la reformulación de las instituciones debido a los rápidos cambios que estamos estamos atestiguando de ahí que se busque la innovación social para María Isabel Irurita directora de la maestría en gerencia para la innovación social de la universidad y se decide en Cali Colombia la innovación social consiste en nuevas formas o aproximaciones metodológicas para resolver problemas ambientales sociales y culturales sus atributos o poderes son la transformación de los recursos de una comunidad la transformación de las rutinas de una comunidad la transformación de las relaciones y el poder incrementar la capacidad de resolver es decir la agencia comunitaria vemos esto en el caso de ese McDonald's de Marsella siempre se sigue y se cumple la creación de valor social el desarrollo de capacidades locales la incrementación de niveles de bienestar generales de la sociedad acercándome a uno de los casos en los cuales se basan mis reflexiones acerca de la gestión del cambio menciono dos puntos que elaboró Juan Freire colaborador de mucho tiempo en el Medialab Prado en Madrid y educador en innovación educacional señala que primero la innovación ciudadana desarrolla enfoques locales o situados que diversifican la innovación al adaptarla a las condiciones locales y colocan a las personas en el centro de las cadenas de valor y dos que la innovación ciudadana trabaja con enfoques inclusivos en que los afectados trabajan de forma activa con expertos de diversas disciplinas lo que ha venido a llamarse el enfoque indisciplinar en la producción de soluciones volviendo a la pregunta de los gestores catalanes en queremos sonreír ¿por qué es que la ciudadanía no lucha por las instituciones culturales? no me refiero a los artistas que sienten que esas instituciones les pertenecen no son las instituciones culturales son de la ciudadanía de la misma manera que el ministerio de salud es de la ciudadanía y no de los médicos o que el ministerio del medio ambiente es de la ciudadanía y no de los guardaparques para mí los grandes obstáculos a los enfoques inclusivos e indisciplinares son las políticas mismas y la institucionalidad que impide que los vecinos asuman las instituciones culturales y por lo tanto que no sientan que la cultura es su tema de lucha no solo en la política sino también en la calle los vecinos necesitan sentir que son dueños de los espacios y procesos culturales y para ello deben desempeñar un papel en interacción con los gestores en las decisiones y la configuración de esos espacios y procesos que en la mayoría de los casos se ve obstaculizado por la reglamentación y el modus operandi de esta dinámica debe convertirse de convertirse en dueño de los procesos en mis reflexiones se basa en varias iniciativas solo una de las cuales es una institución tradicional un museo me refiero al Media Lab Prado Madrid arriba a la izquierda Casa Gallina en la Ciudad de México el Museo de Arte de Río de Janeiro a la izquierda abajo este último por donde circula una miríada de iniciativas ciudadanas una de las cuales es otro caso que acompaño que es la Agencia de Redes para la Juventud este cuarteto y una larga reflexión sobre la necesidad de rehacer las instituciones para la democracia multitudinaria y ambiental del siglo XXI es el tema de mi libro En Proceso estos cuatro casos son abordados en El descubrimiento colaborativo e interacción de saberes es el título del libro en ellos se ha experimentado con nuevas formas de institucionalidad que no solo cuestionan el papel del arte y la cultura tal y como se entiende en casi todas las reflexiones críticas expertas sino también que algunos de estos proyectos buscan tener un papel más importante en lo que respecta a la participación de los colaboradores en la gobernanza en este sentido esta otra institucionalidad se diferencia de museos y centros culturales en algunos casos se busca reformular museos y centros culturales según la lógica de esta nueva institucionalidad ellos dicen buscan hackear instituciones estos proyectos no están circunscriptos por experimentos artísticos y culturales previos como los que se le relatan en libros sobre arte comunitario o arte político el arte y la cultura no son los protagonistas de las nuevas iniciativas sino que constituyen solo un componente y no necesariamente el más importante esto responde la idea y la idea de Alphonse de un sistema cultural entrelazado con el ecosistema más amplio sin embargo las estrategias artísticas y culturales que proporcionan nuevas perspectivas es decir sus componentes heurísticos que a menudo son indistinguibles de sus experimentos estéticos desempeñan un papel importante aunque muchos de los participantes no sean artistas o trabajadores culturales esta nueva institucionalidad tiene que ocuparse de la gestión de lo contingente que es algo que siempre ha hecho el arte más que de reproducir lo existente ejercitarse en la elaboración de insights de sus intuiciones y elaborarlas cultivar la indisciplina de desafiar los consentos disciplinarios sobre los órdenes sociales promover la interacción de saberes de diferentes actores desde luego no soy el único que propone instituciones más ágiles con la participación de los usuarios no sólo como espectadores sino también en la toma de decisiones pero en la mayoría de los casos estos objetivos se mantienen en la retórica y el modus operandi los museos y las instituciones culturales sigue siendo el mismo basado en los conocimientos especializados de los profesionales sin cuestionar estos conocimientos y sin establecer procesos de diálogo con otros saberes no tengo tiempo para explicar cómo funciona cada una de las iniciativas en las cuales se basan mis reflexiones por tanto sólo presentaré los puntos que he destilado de sus modus operandi primero cada una de ellas tiene un profundo conocimiento del territorio y de la diversidad de gente y de las actividades en ello y para este propósito emprenden mapeamientos y diagnósticos con expertos pero también con los vecinos mismos reconocen que todos tienen saberes y competencias y que interactuando a partir de ellas se descubre e innovar es decir cuando se juntan saberes muy distintos hay la posibilidad de innovar de sorprenderse en esa interacción doy un ejemplo la primera primera vez que fui al Medialab Prado vi un proyecto que tenía que ver con la medición del aire y quien había propuesto el proyecto como requiere el Medialab Prado tenía que tener como colaboradores gente muy diversa por ejemplo ingeniero artista pero también una taxista una ama de casa es decir gente que conoce que experimenta la calidad del aire en distintos contextos juntando a esa gente se pudo llegar a abordar el problema de una manera distinta que lo habría hecho solo un ingeniero por ejemplo o solo un medioambientalista y fueron elaborando su proyecto además de eso crear confianza evitar jerarquías de todo tipo inclusive o prioritariamente evitar la soberbia de la experticia es decir no reproducir un mundo que en ajena a quien no esté iniciado la horizontalidad los expertos colaboran no lideran sino que unen sus saberes y competencias a los de los otros apropiación abrir la iniciativa a que los vecinos se apropien de ella talento cultivar y multiplicar la capacidad de gestores y mediadores la mediación es importante porque reconoce que nadie está iniciado y que juntos habría que hacerlo en estos emprendimientos cuando no se han designado de antemano las cosas que se van a abordar nadie es un experto en eso todos tienen que trabajar juntos ¿no? para poder llegar a abordar esos asuntos y la mediación facilita el proceso y finalmente crear redes complejas de apoyo más allá de los expertos y los vecinos se necesitan otros colaboradores que contribuyan a y que faciliten el trabajo de la colaboración redes de mediadores no empleados por la institución como organizadores comunitarios activistas abogados periodistas artistas el éxito viene de la cantidad en una densidad una densa red que se puede establecer escuchar lo que dicen los usuarios pueda convertirse en acciones para todos activación o hackeo de los espacios y programas de la iniciativa y crear y sustentar los comunes es decir los nuevos conocimientos y prácticas que resultan de estos procesos para el bien común el rápido crecimiento de las redes sociales es coproducido por las grandes plataformas Gafam Gafol Alphabet Facebook etcétera que responden a los intereses de los usuarios pero como argumenta Benjamin Bratton en el número de observatorio que edité compiten con los estados por la soberanía es decir estas plataformas ya tienen el tamaño que pueden competir con estados nación para la soberanía si bien las plataformas iniciaron para conducir el consumo mediante su disponibilidad para el que sus usuarios satisfagan sus necesidades de comunicarse y establecer solidaridad con los ácidos de afecto como en las redes sociales también se prestan al monitoreo se impulsa la creación de nuevas aplicaciones que se monetizan de diversas maneras inclusive aquellas que son alternativas al capitalismo hegemónico como los tiktokeros que participaron en el estallido de octubre 2019 en Chile que claro usaron las redes sociales pero a través de estas plataformas también se genera big data procesados por algoritmos que orientan no solo el consumo sino la gobernanza urbana de las ciudades inteligentes o intervienen como hemos visto en varios países intervienen en las elecciones a partir de lo que pueden extraer los datos y computar y sacarle sentido a través de los algoritmos se trata de una nueva forma de biopoder que ya no opera normalizando ciudadanos es decir una de las razones por las cuales también las instituciones están caducas la educación la cultura es que ya los sujetos se vienen desdisciplinando la disciplina al estilo Foucaultiano de modelar ciudadanos se ha debilitado y ha surgido una nueva forma no de modelar ciudadanos sino a partir de sus propios gustos y preferencias expresados en sus comportamientos en línea se logra monitorear y ese es el desafío cultural hoy y al cual el confinamiento nos pliega aún más porque cada vez más estamos usando estas redes sociales los dejo con un ejemplo contradictorio bueno hay muchas manifestaciones hay miles de tiktokeros que se manifestaron en el estallido de Chile ¿no? la música de Sin Sendero rapero contestatario que usa tiktok y otras plataformas para difundir su música es usada por una adolescente Pamela Gallardo que es quien creó este video que participó en el estallido pero a la vez se entrega a la localización a sus preferencias musicales su uso de imágenes etcétera a un monitor invisible que no se sabe cómo va a usar esta información las redes sociales con las cuales inicié esta charla diferenciando entre el huapango de Moncayo y vagabundo ¿no? que son dispositivos de doble filo que permiten la expresión satisfacer nuestras necesidades culturales ¿no? y a la vez que rentabilizan y no solo monetariamente la información muchas gracias las 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 artes